¿Le gustó el tributo a los baños? ¿Sí? ¿Cuántas vinieron solteras el día de hoy? ¿Y dónde está la señorita que le gustaría ser solteras por un ratito? Quiero agradecer la oportunidad que me han dado Mari por estar aquí y mi amigo Lucho que siempre me traen a los eventos y mi querida gente de Escritura siempre responde de la misma manera que con su cariñoso aplauso. Un aplauso para ustedes y para Mario. Voy a mandarle dos terminas que me van a gustar muchísimos y se llama Proporting de Segment que viene a continuación. Ojalá que lo disfruten mis amores y esto es el doble de Romeo, reino de la bien. Fue el rey. Las chicas son bonitas. Creo que me creí como un río como... Es un río, 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 es un río... ¿Vamos a un río? ¡Cuachín y a un río! Me llamo al torneo, es un río, es un río... ¿Vamos a un río? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y ahora en mi corazón te piensan que ¿Quién es el grito de mi gente? Día que está, que se ha hecho los trajes de su hogar Y ahora en tu hogar es más divertida Con una copa y me hacen patos Me rompo un besito a venderos De la fe esta noche te seduzco a mi coche Y en la regla ciego se la siente parco en el esteto y en el hogar Y ahora en tu hogar es más divertido De esta copa y me hacen patos Y ahora en tu hogar es más divertido Y ahora en tu hogar es más divertido Sigue en mí con una copa y me acerco a tu boca ¿Cómo dicen mis amores? ¿Qué dirías esta noche? Te seduce en mi coche Que se empaque en los fin Si te aparto el respeto y me voy ¡Hey, hey, hey! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hey, hey! Yo soy de las bolsillas Gustavo ¡Vamos! ¡Vamos! Avalidó el cañerio Bailamos la chata Sigue muy buena, quiero escucharnos Y me voy el cañerio ¿Cómo dicen? ¡Vamos! ¡Vamos! Avalidó el cañerio Bailamos la chata Y en mi coñerio Y en mi coñerio Y en mi coñerio ¡Ay, chichín! Y mi cita de Kirikura Esto es para ustedes